Música Goza en la cumbia, la quiero gozar Goza en la negra, la quiero gozar Goza en la cumbia, la quiero gozar Vamos a bailar, la quiero gozar Goza en la mamá, la quiero gozar Goza en la cumbia, la quiero gozar La flauta y lata, la quiero gozar Medio otro mundo, la quiero gozar Música 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 Goza en la cumbia, la quiero gozar Goza en la negra, la quiero gozar Que rica está, la quiero gozar Baila en la cumbia, la quiero gozar Goza en la mamá, la quiero gozar Vamos a bailar, la quiero gozar Goza con papá, la quiero gozar Goza en la cumbia, la quiero gozar Vamos a bailar, la quiero gozar Medio otro mundo, la quiero gozar Goza en la negra, la quiero gozar Que rica va, la quiero gozar Goza en la cumbia, 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 la quiero gozar El Chino Cabrero 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye que burro, cuidao te coge, oye que burro, que estás robando, oye que burro, cuidao te agarra, oye que burro. Miren señoritas, tengan cuidado, oigan caballeros, abran el ojo. Miren señoritas, tengan cuidado, oigan caballeros, abran el ojo, te está mirando. Oye que burro, cuidao te mata, oye que burro, cuidao te agarra, oye que burro, que está matando. Miren señoritas, abran el ojo, cuidao te agarra, oye que burro, cuidao te agarra, oiga que burro. Miren señoritas, abran el ojo, cuidao te agarra, oiga que burro, cuidao te agarra. El baile está muñeque burro, morgan. Miren señoritas, abran el ojo, cuidao te agarra, oiga que burro, cuidao te agarra, oiga que burro, cuidao te agarra, oiga que burro, cuidao te agarra. Miren señoritas, abran el ojo, cuidao te agarra, oiga que burro, cuidao te agarra, oiga que burro, cuidao te agarra. Miren señoritas, abran el ojo, cuidao te agarra, oiga que burro, cuidao te agarra, oiga que burro, cuidao te agarra. Y llévame hasta la playa antes que venga la aurora, me llevas hasta la playa antes que venga la aurora. Me llevas hasta la playa antes del amanecer, me llevas hasta la playa antes del amanecer. Debajo de sus palmeras allí me espera una mujer, debajo de sus palmeras allí me espera una mujer. Abrázame mar azul, con tus inquietantes olas, abrázame mar azul, con tus inquietantes olas. Y llévame hasta la playa antes que venga la aurora, me llevas hasta la playa antes que venga la aurora. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias, turvíos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, turvíos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y me dijo que era firme como la palmera de la viento ¡Gracias! Que era firme, como la palmera al viento, ni la palma fuera firme, nunca la meñara al viento, ni la palma fuera firme, nunca la meñara al viento, pa' que vea y pa' que vea, no se juega con candela, pa' que vea y pa' que vea, no se juega con candela. ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Qué peligro! Oiga, compa, ya está fuerte, engañado. ¡Ajá! Ahí viene la nena Celina, Select the Cumbiambera, toquen las cumbias ya, préndanle las velas, que esta noche se amanece bailando la negra. Préndanle las velas ya, cojan sus parejas, préndanle las velas ya, cojan sus parejas. Ay, miren que bailo bonito, sí, cuando estoy con ella, cuando estoy con ella, sí, yo bailo bonito, porque a Celina le gusta bien apretadito. Préndanle las velas ya, cojan sus parejas, préndanle las velas ya, cojan sus parejas. Ahí viene la negra Celina, sí, la más cumbiambera, ay, toquen las cumbias ya, préndanle las velas, que esta noche se amanece bailando la negra. Préndanle las velas ya, cojan sus parejas, préndanle las velas ya, cojan sus parejas. Música 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 Desesperada no se hace así, desesperada no se hace así, mira que pronto vas a partir, mira que pronto vas a partir. Desesperada no sufre más, desesperada no sufre más, ya falta poco pa' descansar. Ya falta poco, pa' descansar Desesperada, yo me atormento Desesperada, yo me atormento Mira que ya llega el momento Mira que ya llega el momento Desesperada, ¿qué estás pensando? Desesperada, ¿qué estás pensando? Mira que estás ahí descansando Mira que estás ahí descansando Desesperada Desesperada, ¿qué estás pensando? Desesperada, ¿qué estás pensando? Me es que ¿qué estás pensando? Tal, tal, tal Soy mi negra, ¿qué me ha dado? Tal, tal, tal Sé que tú pasas por mi lado Tal, tal, tal Soy mi vida, ¿qué me ha dado? Tal, tal, tal Contigo negra yo estoy votado Gózame morenita, ahora que estoy votado Gózame morenita, ahora que estoy votado Contigo negra, contigo chula, contigo mami es que estoy votado Porque tú eres linda y me enloqueces y crees que tú pasas por mi lado Tau, 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 digo negra yo estoy votado Tau, 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 siempre que tú pasas por mi lado Tau, 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 de mi vida tú que me has dado Tau, 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 digo negra yo estoy votado ¡Ajé! 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 Con su jugor, miradas que se robaron Pa' siempre en mi corazón Miradas brujas, miradas hechiceras Fuente divina, fuente de dulce quimiela Miradas brujas, bien en tus ojos Y sabor de mieles de caña dulce Tus labios rojos Miradas brujas, bien en tus ojos Y sabor de mieles de caña dulce Tus labios rojos Miradas ensoñadoras, plenas de inquietos misterios Me embelezan, me enamoran, ellas son mi cautiverio Miradas brujas, miradas hechiceras Fuente divina, fuente de dulce quimiela Miradas brujas, bien en tus ojos Y sabor de mieles de caña dulce Tus labios rojos Miradas brujas, bien en tus ojos Y sabor de mieles de caña dulce Tus labios rojos ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Linda es tu boquita antioqueñita Y también tus ojos verde mar Quiero probar tu labio, nenita Y no dejar tus ojos parpadear Rosada boca natural Y tu hermosura en el Ical Rosada boca natural Y tu hermosura en el Ical Rosada boca natural Y tu hermosura en el Ical Andiocañita 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 Y tu hermosura en el Ical Linda es tu boquita antioqueñita Y también tus ojos verde mar Quiero probar tu labio, nenita Y no dejar tus ojos parpadear Rosada boca natural Y tu hermosura en el Ical Rosada boca natural Y tu hermosura en el Ical Rosada boca natural Y tu hermosura en el Ical Andiocañita Y tu hermosura en el Ical Andiocañita 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 ¡Gracias! La mujer cuando tiene 15 años y que está en la mañana de la vida No lo piensen hombres bonitos que tengan plata lleno de vida La mujer cuando tiene 15 años y que está en la mañana de la vida No lo piensen hombres bonitos que tengan plata lleno de vida Los de quince, los de veinticinco, los de veinticinco, los de treinta Cuando llegan a Taiticinco Ellas se agarran de San Miguel Mira Miguel, mándame el mío Aunque yo tenga que trabajar bien Cuando llegan a Taiticinco Ellas se agarran de San Miguel Mira Miguel, mándame el mío Aunque yo tenga que trabajar bien Se están quedando Las de veinte Se están quedando Las de veinticinco Se están quedando Las de treinta Se están quedando Las de treinticinco Saluroso Pa' que sepa, pues ¡Uy, uy! ¡Uy, pa! La mujer cuando tiene quince años Que está en la mañana de la vida Solo piense en hombre bonito Que tenga plata lleno de vida Se están quedando Las de quince Se están quedando Y las de veinte Se están quedando Las de veinticinco Se están quedando Y las de treinta Sabroso ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Vamos a bajarle! ¡Agarra el pie! ¡Uy, uy! ¡Gracias!